Ricardo, bueno, oye, presenta la segunda temporada del Federal. El año pasado me acuerdo que cuando presentaron la primera dijiste que querías que fuera el torneo donde se foguen los jugadores jóvenes y querías saber si después de un año y preparando el segundo crees que se consiguió ese primer avance, si le ves ese destino al torneo. Sí, yo creo que sí, porque más allá de que hay jugadores importantes que accedieron al torneo federal porque los clubes quieren tener equipos importantes con jugadores de trayectoria, siempre están nutridos de jugadores jóvenes o jugadores que ya no tenían cabida en el TNA y que pueden seguir jugando en este tipo de torneo. Así que creo que el objetivo se está cumpliendo perfectamente. Hace unas semanas me acuerdo que creo que andaban por los 35 equipos y no sé si, digamos, dudaban de poder llegar a 50, pero bueno, llegaron a 50 de nuevo. ¿Mucho mérito de ustedes? ¿Le dan mucho mérito a los clubes? ¿Al esfuerzo que hace cada uno? No, no, el mérito es de los clubes. El mérito de los clubes, de las federaciones que ayudan también muchísimo para que los clubes accedan a este torneo. Las competencias provinciales se han potenciado mucho porque los clubes quieren llegar a jugar el torneo federal que para algunos a lo mejor es la máxima categoría que pueden llegar, pero realmente el mérito es de los clubes. Y vos sos de Chaco, de una provincia que puso muchos equipos, que sigue poniendo muchos equipos, que está un poco en el epicentro del básquet a partir del ascenso de Progresista, del sudamericano, de muchas cosas. ¿Qué comentarios recabás allá? O sea, de los que fue el federal, de cómo se lo toman los clubes, cómo lo viven. No, los clubes están ansiosos, todos los clubes que no entraron están ansiosos por entrar y quieren entrar porque lo conozco a través de mi club, que es Villa San Martín, que yo nací jugando al básquetbol ahí y fui presidente del club y realmente para ello hubiera sido una satisfacción y un orgullo estar en el torneo federal. En este caso que entró regata también, estaba muy contento, muy ansioso por entrar. Indú Club lo ha vivido de una manera muy especial, un poco con mucho fervor el año pasado y con frustración porque tenía equipo como para llegar a la final, como yo le decía. Y bueno, este año se están preparando, a lo mejor no tan bien como el año pasado, no sé bien las características de los jugadores nuevos, pero la ansiedad y la expectativa son muy buenas, no solo en resistencia, sino en todo el nordeste. Los equipos que participan para el federal, antes lo decías un poco, ¿se adaptan al tema de que por ahí es su categoría y que no tienen ni obligación ni tener que hacer locuras para ascender? Y a veces sí, yo no puedo estar sobre la mente de los distintos dirigentes, pero yo creo que por las charlas que hemos tenido acá, que es un poco didáctica, por decir así, que tratamos de hacerle ver que no hagan locuras con respecto a los presupuestos, yo creo que los clubes se van adaptando. Ahora que entiendan el mensaje y lo lleven a la práctica, por ahí no sé hasta dónde. Si tuvieras que más o menos decir el presupuesto medio de un equipo, ni que sea hispano, que debe ser el más caro, ni uno por ahí del extremo norte, que también es superior, pero un presupuesto medio, ¿en cuánto puede estar del federal hoy? Yo creo que 300.000 pesos es una cifra lógica. ¿Incluyendo todo? No, 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 yo estoy hablando entre viaje, estadía y un equipo medio, o sea, el máximo te puedo hablar de 800.000 pesos. ¿Incluyendo sueldos? Sueldos, sí. Y, digamos, ¿cuál es la expectativa que tenés hoy para, digamos, no sé si han planificado a más allá de esta temporada, pero si tienen una idea, digamos, de acá a 3, 4 años? No, la idea es, yo las expectativas son muy buenas, a mí la verdad que me potencia la gente que trabaja en el federal en todos los ámbitos, porque traen siempre cosas nuevas y proponen cosas nuevas, y me potencia, por ejemplo, el hecho de que el federal produce de que hoy en el Chaco haya una clínica para árbitro y comisionado técnico, para 50 árbitros comisionado técnico, otra clínica que se va a hacer en Buenos Aires, otra en Córdoba, de perfeccionamiento, que todos los partidos se transmiten y hacemos perfeccionamiento online, que haya trabajo para tantos técnicos, asistentes técnicos, que hace que ellos se preocupen, este nuevo sistema que vamos a tener de filmación para que todos puedan hacer scouting, los técnicos de todo el país, ver cualquier partido, y eso me potencia y digo que el torneo va a ir creciendo año tras año. Si tuvieras que decir los dos puntos más importantes de avance de este año, a ver si coincidís conmigo, el tema de poder haber mantenido los 50 equipos y el tema de que todos los partidos estén en internet dos horas después de lo encuentro. Yo creo que sí, es el avance más importante y aparte la página web. La página web, ¿por qué? Porque presenta siempre cambio y te está dando posibilidad de nuevas cosas, y proyectos nuevos, desde información, como nosotros decíamos, la página tiene que servir para que los jefes de prensa de cada club informen lo que está haciendo cada club en su lugar de origen, ¿me entiendes? Y se sienta que lo está mirando el país. Esas tres cosas yo diría que son los avances más importantes. Gracias. 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 Gracias.